El responsable, el aguanto, a un sacerdote, como dice, como infecta la vida, como don de Dios, también está en detalle, va en cuenta a esa criatura y tenemos el toque de educar a la niñez, a la mujer, para que aprendan a ver la vida como un don de Dios y que valoren su propia vida. Porque cuando hablamos y respetando su propia vida, él también aprende a respetar la vida de los demás desde el momento de su concepción hasta el momento de la muerte natural. El sacerdote que podríamos decir está por encima de cualquier otra profesión, o vocación. Quizás mientras muchos padres aconsejan a sus hijos estudiar una carrera a perder dinero, que estudien arquitectura, ingeniería, derecho, medicina, que estudien cosas que les puedan producir ganancias a ellos, sin embargo, el sacerdote, pues, no está buscando una profesión para su propio beneficio, sino para servir a los demás. Y de ahí, quizás, que algunos padres tratan de desanimar a sus hijos. Precisamente, el domingo pasado, hablaba con un joven que estaba en el seminario y salió. Cuando le pregunto la razón, la causa por la cual salió, porque mi padre no estaba de acuerdo, mi padre teníamos con mi madre, y mi padre también, pues, me insultaba, y por eso yo decidí salir. Otro joven que quizás va a ingresar este año al seminario no va a ingresar precisamente porque su padre no está de acuerdo. Y son padres inconscientes y responsables que no respetan la libertad y la vocación de sus hijos, porque creen que lo que vale es el dinero, es el tener, es el buscar el propio interés, olvidándose de los demás. Y el sacerdote no está para ganancias personales, está para ganar, y ahí está entonces ganando lo que dice Jesús, el siguiente polvo. Y por eso el Papa Pablo VI decía que el regio más grande, la mayor suerte de una familia, era tener un hijo, una hija consagrada, un sacerdote, una religiosa. A toda la humanidad, roguemos al Señor. Sea su estrella luminosa, que guíe sus pasos en toda realidad, roguemos al Señor. Te rogamos, oye, por nuestro viso, que era posible el Señor. Así es, oye, Señor. Niños y jóvenes, ellos quienes han sido el sentido de su entrega, a nosotros en la cruz, alimentados con el pan que da vida eterna, para que... Tú me has confesado, me hiciste buen camino, tú me has confiado, a la guerra del camino, no sabes lo que ha pasado. ¡Vale! ¡Vale! Gracias.